Es el caso de estos cuatro signos que tienden a estar solos precisamente porque aman su libertad y encabezando esta lista está este signo que es muy libre, siempre quiere su espacio personal por eso siempre prefieren vivir solos que emparejan, son muy buenos amigos, tienen grandes relaciones interpersonales y justamente porque normalmente tienden a tener muy buena relación con todos es difícil para ellos estar en pareja porque no les gusta el compromiso, no les gusta que nadie les mande, estamos hablando de Acuario Acuario disfruta mucho de las relaciones sin compromiso, Pisces es muy sentimental sin embargo aunque son románticos, empedernidos, no tienden a estar con cualquiera que no tienden a estar con cualquiera Ah no, 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 claro, obvio, obvio, Ana Laura y yo somos piscianos acá, bien, bien, bien O sea ellos, los piscianos son muy románticos, son muy emocionales, sentimentales sin embargo no buscan llenar ese vacío con cualquier persona Totalmente, somos calificados Son bastante selectos y prefieren estar solos a estar mal acompañados Ahí está, ahí está Ahora justamente estamos en la Pisces Season Acuario y Pisces hasta el momento, ¿les gusta la soltería, Ana? Acuario yo te puedo decir que a los Google les gusta la soltería a Pisces más o menos pero igual van a preferir estar solos a no estar con la persona indicada Oh, perfecto Después otro signo que sí o sí tiene que estar en este listado y está ahí medio cerquita nomás de Acuario es Leo Ah, Ana, los Leos Leo es un signo de fuego y Leo es un signo muy egocéntrico Ah, ok Nicolás Leos Bueno Leo siempre se siente superior al resto ampliamente superior a los demás Chilaveres Leo Chilaveres Leo Ah, ¿de agosto? Claro, Chilaveres Leo Tú no has ganado nada Y Leo probablemente es el signo que mayor autoestima tiene, mayor amor propio y es el que mayor confianza tiene en sí mismo A Leo jamás le vas a bajar de su pedestal Y sí, sí, es un león, el rey de la selva Porque Leo es, para Leo, Leo es todo lo que está bien ellos están por encima del resto de los signos del zodíaco entonces nadie es digno de Leo para ellos No cualquiera es digno de Leo Y bueno, ellos también son muy sociables aman su libertad por lo tanto no toleran las limitaciones de otras personas Este top 4 de los signos que disfrutan de la soltería o de su propia compañía está sí o sí Aries Aries es un signo súper ambicioso Sí Demasiado ambicioso está muy enfocado en el reconocimiento en tener éxito profesional la buena vida y el amor es como que no está dentro de su lista de prioridades o no ocupa un lugar importante dentro de este listado y Aries no es una persona que se queda estancada no es una persona que se adapta a las otras personas no es un signo que se adapte al ritmo de los demás Ok, ok Entonces O sea, no está entre sus prioridades el amor No, si se da, se da y pueden llegar a ser las personas más fieles y leales cuando se enamoran pero eso casi nunca pasa A la pelota O cuesta que pase Solterones Porque Aries es un signo muy revolucionario Muy temperamental también por lo tanto es medio complicado relacionarse con un Aries Venus Media Siempre con vos